Hola a todos, a través de este video estamos grabando unos consejos para realizar un uso racional del servicio de internet. Internet funciona sobre hardware, sobre un hardware específico configurado, el cual lógicamente tiene su límite de funcionamiento. Superado ese límite, ese hardware tendrá problemas a la hora de resolver solicitudes. Por lo tanto puede sentirse ralentizado el servicio de internet. Como consejo para los usuarios se les aconseja evitar el consumo de videos en alta definición, ya sea en 720 o HD, en 1080 o Full HD o en resoluciones 4K. Cuanto mayor es la resolución del video, mayor es el consumo de ancho de banda. De acuerdo a la cuarentena que estamos transitando con nuestro país, muchos de los usuarios trasladaron sus funciones a los hogares, ya sea las personas que trabajan o los jóvenes, adolescentes, niños que acceden al material educativo a través de internet. El internet hoy por hoy es el medio de comunicación masivo y se intenta, desde los proveedores, se intenta darle prioridad a agentes gubernamentales, agentes de salud, agentes de seguridad. Por lo tanto se invita a los usuarios a tener un uso racional del sistema o del servicio de internet. Para ello evite la reproducción de videos en alta calidad, como explicamos hace un momento. Evite el intercambio masivo de archivos de video a través de mensajería. Cuanto mayor es la calidad del video, mayor es el uso de ancho de banda. Evite el acceso a servicios de radio, evite el acceso a servicios de TV online, que son servicios que funcionan a través de internet. Se recomienda mirar la tele en el TV por el sistema de cable convencional y se recomienda escuchar radio a través de los aparatos o los reproductores de radio fuera de internet. Debemos preservarlo porque hoy por hoy necesitamos contar con este medio de comunicación masiva. Es mucha la gente que está trabajando desde los hogares en el asuntos importantes como gente del gobierno, gente de salud, gente de seguridad. Por lo tanto se debe priorizar y maximizar el servicio a esos entes.